Soledad Soledad De un tiempo va saliendo De repente estoy sintiendo Que contigo estoy muy mal Soledad Algo nuevo está faltando El temor está llegando Abrazando todo en mí En mí, en mí Más soledad Que nada Porque llega sin llamarla Cuando no la quiero aquí Más soledad Que nada Yo preciso ser amada Necesito ser feliz Soledad Él me dice que me ama Se amarró A mí con calma Me hace suya Y se me va Oh, 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 oh Más soledad Más soledad Porque llega sin llamarla Cuando no la quiero aquí Más soledad Que nada Yo preciso ser amada Necesito ser feliz Más soledad Más soledad Más soledad Que nada Porque llega sin llamarla Cuando no la quiero aquí Más soledad Más soledad Que nada Yo preciso ser amada Necesito ser feliz Feliz Gracias.